... Estamos con Juana Roita, entrenador del barrio. ¿Cómo te has sentido en este primer split con el equipo? Pues bien, ha sido una montaña rusa increíble, victorias, derrotas. El equipo ha sido muy regular durante todo el split, en la fase regular. Pero teníamos claro cuál era nuestro objetivo, era entrar en playoff. No nos daba igual en qué posición, por eso hay gente que nos ha criticado, que sí, tal, cual, octavos. Pero nos daba igual a nosotros la posición en la que quedásemos. No teníamos un objetivo de quedar primero o segundo. Queríamos simplemente entrar en playoff y ir tocando las piezas a lo largo de todos los partidos para acabar descubriendo cuál era nuestro punto más fuerte. Llegamos a la fase final de la temporada, al inicio del playoff, con el equipo ya bien rodado, con las ideas bien claras y con todo bien aprendido y bien automatizado. Y así ha funcionado. Bueno, hablando de esto, de la Final Four, ¿crees que el nuevo sistema que han planteado es mejor, es más correcto? No, no. Yo creo que el que estaba, estaba bien. Lo que pasa es que cuando pierde el equipo que es primero contra el octavo en la primera ronda o luego llegan a la final, el séptimo y el octavo y la gente se queja. Y yo entiendo esa parte de, joder, hemos sido el equipo más regular, pero esto siempre ha sido así en los playoff. Y ahora que vayan a ir diez de los doce equipos, creo que le resta un poquito de mérito al clasificarse al playoff. Va a haber equipos que en las últimas jornadas les va a dar igual que quedar quintos, que quedar décimos. Creo que va a bajar un poquito la competitividad en ese sentido. A pesar de esa octava posición, en realidad el barrio era uno de los equipos más fuertes. Hicisteis un buen draft. ¿Crees que es así? Sí, sí, sí. Yo estoy convencido que hicimos el mejor draft, que teníamos el mejor equipo. Lo que pasa es que éramos muy irregulares. También es cierto que somos, yo creo, el equipo que más ha rotado. Todos los jugadores tenían minutos, había mucho descanso y mirábamos por tener a todos frescos en la parte importante de la temporada. Y así ha sido. Bueno, y en cuanto al jugador once y doce, se habla mucho de que José Juan ya no va a contar con el equipo. ¿Lo hablasteis con él? ¿Él lo entendió? ¿Quizás será el jugador trece en un futuro? Ojalá, ojalá. A mí me encantaría. Si se presenta el draft, que lo ha comentado en algún momento, yo iría de cabeza a por él. La verdad es que tenemos un equipazo, ¿no? Línea por línea, tenemos un gran equipo. Al final, esto es un equipo, nos jugaban siete. Y la verdad es que al final el equipo era una piña y eso se notaba en el campo, ¿no? Bueno, parece que no vas a contar con el barrio en este segundo split. ¿Lo hablaste con el equipo? ¿Te lo dijeron o fue una sorpresa? No, ellos hablaron conmigo a dos semanas o una semana y media, hablaron conmigo, que querían contar con otra gente, de jugadores. Y bueno, son decisiones que hay que aceptar y ya está. Yo he dicho que mi ilusión es volver, no sé si en este partido, porque ya es muy complicado. Pero la siguiente temporada en el draft, si puedo y eso, me presentaré al draft, ¿no? Bueno, Juana Roy te ha dicho que sería magnífico tenerte como jugador trece. ¿Qué crees de esto? Pues nada, pues orgulloso, ¿no? Que piense eso. Y yo encantado de, si algún día los puestos que han fichado seleccionan o algo, pues yo encantado de echarse una mano, ¿no? La verdad, un orgullo. O sea, siempre llevar este escudo para mí va a ser todo un orgullo por lo que representa y por lo que ha sido. Entonces, súper contento de volver a vestir. El mercado de fichajes ha estado muy activo. Tú has sido uno de los principales movimientos. ¿Cómo crees que puede afectar todo esto a los equipos? Bueno, lo que puede afectar es que, al no conocerse los compañeros, es como volver a empezar de nuevo. Yo creo que en eso va a afectar. Por lo demás, los equipos han sido bastante igualados. Hay mucho nivel en todos los equipos y va a estar muy reñido. Sobre el nuevo modelo de Final Four, nos decía Juana Roy te que se va a reducir un poco la competencia, quizá. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso depende cómo lo enfoques. Al final, a nadie le gusta perder. Entonces, la competencia va a estar. Sí, claro. La Kings League es una experiencia única. Se está viendo que está tirando fuerte. Y, al final, lo que nos gusta es jugar a fútbol y competir. Y está claro que vamos a por la segunda. ¿Qué podemos esperar de ti para el siguiente split? Bueno, al final, disfrutar de la experiencia, que es lo más bonito del fútbol. Y nada más, sobre todo esto. Muchas gracias. A vosotros. ¡Gracias!